Platícame tu proceso, cuánto tiempo y qué piedras importantes te pasaron como para que también aquel güey que está viendo el emprender sepa que hay que toparle, que no se traga con dos palillitos de comida china güey. Sí, me encanta esa pregunta, porque al final todo ese camino se atraviesa con compasión, es el ingrediente mágico que hace que las cosas sucedan. La pasión por lo que estás haciendo. Y en mi caso, me remonto unos años atrás, yo estuve 10 años en la industria financiera, yo soy financiero de profesión, trabajé en la industria financiera tradicional, una empresa muy grande, transnacional, gestión de fondos y tal. Los primeros años, primeros 6, 7 años, muy bien, crecimiento interno, hice lo que le llaman intraemprendimiento, escalar posiciones dentro de la organización. Evidentemente me ayudó mucho, gané mucha experiencia, conocí lo que es el mundo corporativo y la formalidad, etc. Sin embargo, al cabo de algunos años, ya no me sentí en mi lugar, ya me sentí fuera de lugar, porque pues en estas estructuras tan grandes, burocráticas, se vuelven trabajos muy lineales, donde pues no hay espacio a la creatividad, no hay espacio a aportar, lo único que hay es cumplir una función muy específica, haz esto, cumple este métrico, cobra tu sueldo y si acaso ganate un bono y se acabó. Lo cual no está mal tampoco. No está mal. Digo, no podríamos ser empresarios si no hubiera también gente que hace ese tipo de trabajo con nosotros. Hombre, totalmente respetable y además no es nada fácil tampoco. Exactamente. También tiene su grado de complejidad y sin embargo, para mí, llegó un punto en el que ya no fue mi camino.